¡Fotografía! 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 La agua y agua con tu su amor La distancia, la distancia, la distancia La distancia en la América, la distancia en el pioque Y tú me salió en la hora Yo me sigo en tu mente Y tú me salió en la noche Ya tú me salió en tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!